Hizo una muy buena elección y bueno, ha sido reelegido Blatter, así que le tocará cuatro años de gobierno ahora. A Argentina claramente creíamos que había que hacer un cambio y votamos por el Cheik. Creo que la Conmebol, digo creo porque fue el acuerdo que hicimos, así que supongo que ambos hemos votado en bloque. Pero no lo sabés hasta que no estás en el cuarto juro, ¿no? Es un derecho que tiene cada uno, yo confío y creo que fue así porque fue una decisión que tomamos en conjunto. Y Argentina ha fijado esta posición, como parte de ella y como delegado me sentí muy cómodo y me gustó hacerlo, porque hay veces que hay que hacer cambios. Y la media plaza está confirmada en un 100%, está confirmada en el Congreso por el presidente y está ratificada por todos los presidentes de confederaciones. Entonces esta mañana tuvimos una reunión que fue muy importante en esa reunión, ya se estaban dando discusiones de algunos países que por algo emotivo tenían sus motivos. Nosotros mantuvimos siempre que teníamos que votar en bloque, pero algunos países decidieron votar no en el bloque y decidieron su votación, lo cual por esta circunstancia fue una circunstancia muy especial. ¿Se puede generar cierto resquemor en la confederación por esto de que algunos no voten lo que está dañado? No porque tenés que entender las circunstancias en las cuales pasaron las cosas. Y son circunstancias excepcionales, que Dios quiera que nos vuelvan a ocurrir. Si hay una corrupción, al final somos los individuales lo que hacemos. ¿Cómo va a ser la FIFA corrupta? La FIFA no puede ser corrupta. Lo que pasa es que se encarga la gente de atacar al presidente y atacar a la FIFA como que la realidad es otra. La realidad es otra. ¿Pero puede quedar debilitado Blatter después de esto? ¿Cómo va a quedar? Al contrario, ganó una votación, la ganó bien, hay que respetar, tenemos que respetar, es importante respetar. Hay algunos, como yo dije, algunas personas esta mañana de nuestra federación pensaron diferente, pensaron que tenían que apoyar. Nosotros no teníamos nuestra opinión, ellos decidieron hacer otra cosa. Por las circunstancias, yo tampoco podría, no íbamos a entrar a las 7 y media de la mañana a una discusión. No sé. No sé.